Buenas noches, España. Buenas noches, Las Ketchup. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí encantada. A ver si comemos algo. ¿Cómo te sientes aquí estar en Eurovision? ¿Te gustas aquí en Athens? ¿Y cómo fue el rehearsal hoy? ¿Cómo te sientes estar aquí en Eurovision? Encantada de la vida, vamos. Muy contenta. Y encima en Atena. Con Las Ketchup ya tenías un gran hit llamado Ajete. Las Ketchup, la canción de Europa y todo el mundo. Fue una canción de disco. Ahora tienes una canción de lounge. No es tan rápida como el gran hit Ajete. Dice que la canción de Las RG es mucho más conocida que esta canción. Claro, porque en Las RG la trabajamos mucho y esta acaba de salir. Tiene mucho tiempo, ¿no? Y fue un trabajo difícil, ¿no? Y este es el principio del nuevo álbum. ¿Crees que tu música ha crecido un poco? Que estás más sofisticada ahora mismo? Que soy más sofisticada hasta ahora. Que si soy más sofisticada hasta ahora. Igual que siempre. Sí. Muy bien. ¿Puedes cantar como el refrán de Ajete? Sí. ¿Puedes cantar como el refrán de Ajete? ¿Puedes cantar como el refrán de Ajete? ¿Puedes cantar como el refrán de Ajete? Con la coreografía. ¿La luna? Venga, una, dos y tres. La luna cambió de rumbo y me vi dando tumbos Buscando el ambiente frenéticamente Y mira qué punto que tiene el asunto De nuevo tú y yo frente a frente Muchas gracias. 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 Good luck to you all on Saturday. I am Jonas Cantini. Muchas gracias y que entiendo.